Yo, WJBC, Cognitivo Llegaron tiempos pasados a atormentar mi cerebro Celebro lo que no tengo porque para nunca yo lo llevo Sentirte como carnada lanzada en un anzuelo La gente nunca cambia y para mañana es un juego Y dime lo que tú quieres, lo efímero siempre viene Lo estable a ti te repele, la dicha va, no hay quien la frene Si somos un absoluto, las leyes son un abrupto Este gobierno es corrupto, el hambre crece y punto Mi sobredosis de acción, pasión por el arte, mi vocación Sudor en la frente a quien trabajó, sembramos la vida, damos acción Todo lo que yo quiero hace parte de mí No tengo nada que pedir Siempre es nunca Dime que esperas para compartir Date caricia, sé feliz Y como nunca Voy de vuelta a la acción Hoy vuelvo a caminar No tengo pensado esta noche divagar En mi cabeza existen monstruos con los que debo pelear Cambiando de tema Mi vida es un teorema Sin los problemas de escuela La muchedumbre te llena Hoy soy la puerta del mundo Si alguien te daña Yo no sucumbo Voy por el río No tengo opción Cambio estrellas Polvo de acción Canciones y malabares El humo de los refranes Se antes tapaba volcanes Hoy me deslizo por los juglares Sueltamos, rotamos magia Los óleos sueltan fragancia La magia no te contagia Disertarán en tus palmas La incertidumbre del ánimo Si las conductas son un anónimo Mínimo mágico es mi pseudónimo Si las ciudades dicen antónimos Todo lo que yo quiero hace parte de mi No tengo nada que pedir Siempre es nunca Dime que esperas para compartir Date caricia, sé feliz Y como nunca Voy de vuelta a la acción Hoy vuelvo a caminar No tengo pensado Esta noche divagar En mi cabeza existen monstruos Con los que debo pelear Para siempre y nunca